Por si las moscas, hoy me acompaña un gran panel, vamos a hablar de la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Es un evento que tal vez parece ya lejano en el vértigo noticioso, tendríamos que estar hablando del Chapo, tendríamos que estar hablando de Juan Collado, pero creo que es un evento que merece la pena poner la atención. Me acompañan Soledad Loesa, que es profesora emérita del Colegio de México y Luis de la Calle, economista. Vamos a hablar de esta carta que deja Urzúa, en donde habla de decisiones de política pública sin sustento, donde habla de imposiciones de personajes que tienen conflictos de interés, habla de desacuerdos con la Comisión Federal de Electricidad, y deja ver, bueno, reconociendo que López Obrador es un gran político, que estamos frente a un personaje intolerante y poco atento a la crítica. Comencemos con las reacciones de López Obradorismo y las implicaciones políticas, Soledad. Bueno, la reacción del presidente a la carta de Carlos Urzúa fue una reacción que me parece a mí indujo a que luego Urzúa diera una entrevista en proceso mucho más explícita, porque la reacción del presidente fue denunciar, acusar a Carlos Urzúa de que no entendía las razones de su política económica y lo denunció como un neoliberal. La reacción de Urzúa es explicable, pero en cierta forma sorprendente, porque muestra una valentía que realmente es excepcional. Enfrentarse al presidente de la República, como lo hizo él en esa entrevista, creo yo que es un acto que hay que tener en cuenta. La segunda consecuencia política tiene que ver con que nos enfrenta a un problema que creo yo está presente en las acciones del gobierno actual, y es la improvisación de algunos de los funcionarios involucrados en temas importantes, como puede ser la política económica, desde luego, y la conducción de empresas para estatales cruciales para la economía mexicana. Y la reacción también ha sido que Morena, como era de esperarse, actúa como un bloque en defensa del señor presidente. Yo creo que esto lo que también provoca es una especie de inquietud, una especie de inquietud muy certera respecto a las reacciones del presidente a objeciones que se hagan a sus propuestas. La entrevista de Urzúa es un material muy rico y muy revelador del funcionamiento interno del gobierno. Y yo creo que nos abre la puerta a ver cuáles son las contradicciones y cuáles son los riesgos que estamos corriendo con algunos de los miembros del gabinete que actúan con una enorme audacia, diría yo, una enorme audacia. A mí en esa entrevista, debo confesar que lo que más me preocupa de esa entrevista es la declaración de Urzúa de que el segundo recorte presupuestal lo decidieron entre el presidente y la Secretaría de la Función Pública sin intervenir el secretario de Hacienda. Eso me parece realmente gravísimo porque, como él mismo apunta, en una decisión que afecta por una parte la vida de mucha gente, que son todos esos funcionarios que están en este momento enfrentando el desempleo y, por otro lado, afecta la construcción institucional del Estado mexicano, está tomada esa decisión por una persona que no tiene aparentemente un conocimiento claro de la administración pública junto con el presidente. Creo que para mí, en las declaraciones de Urzúa, esa fue la revelación más inquietante de la declaración. Ahora, yo no sé en el futuro cómo va a impactar políticamente esta renuncia, pero creo que sí tiene consecuencias de largo plazo, que no las vamos a poder medir sino hasta que pase el tiempo. Decía Denise Dresser con Carmen Aristegui que era como una especie de bengala que había enviado a alguien pidiendo SOS y advirtiendo que pasan cosas en el gobierno. Luis, ¿qué efectos económicos tiene la renuncia de Urzúa? Estamos en un momento donde parece que la economía mexicana está con pinzas, está parada en un momento muy endeble. Es una bengala lanzada por un miembro del equipo de Andrés Manuel y no por sus adversarios. Creo que eso políticamente es un tema muy importante y es una bengala también que refleja que no hay en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador todavía un gabinete, que las decisiones no se toman de una manera colegiada. Y además que tiene una repercusión muy importante, y creo que esa es la razón más profunda de la renuncia, en términos del desmantelamiento de las facultades del secretario de Hacienda. Y eso tiene un impacto en la economía. ¿A qué te refieres? Al secretario de Hacienda le quitaron la redacción del Plan Nacional de Desarrollo. Lo dijo públicamente el presidente. Lo dijo públicamente. Le quitaron la banca de desarrollo, que se la dieron a Alfonso Romo. El presidente del Consejo de Administración de cada banco de desarrollo es el secretario de Hacienda. Pero le quitaron el manejo de la banca. Le quitaron la Comisión Nacional Bancaria. El nombramiento lo hizo otra vez Alfonso Romo. Le quitaron también el SAT, o sea, la recaudación de impuestos. Le cerraron la subsecretaría de ingresos. Y lo dejaron solamente con la subsecretaría del ramo, donde estaba Arturo Herrera. En esas condiciones, el secretario de Hacienda no puede tener la suficiente injerencia para asegurar, uno, la estabilidad. Y dos, que creo que es el punto más endeble de la economía hoy en este momento, el ambiente para que haya inversión. O sea, si tú quisieras hacer una recomendación al gobierno hoy, dirías, ¿qué podemos hacer para que se empiece a invertir? Y esa inversión produzca crecimiento, produzca empleos, produzca una base grabable más grande. Y la inversión en los últimos siete meses, hemos tenido cada mes números negativos más pequeños que el mes anterior. ¿Este ambiente tiene que ver con la decisión de mover el aeropuerto? En parte, ¿no? O sea, es una de las razones por las que ha habido cierto escepticismo por parte de los inversionistas. Pero también tiene que ver con, digamos, la eficacia de la ejecución de la acción del gobierno y la coordinación en el propio gabinete. O sea, tú, una inversión... Los inversionistas no invierten solamente si no sienten que hay un ambiente propicio para hacerlo y si no tienen con quién comunicarse, ¿no? Entonces, un inversionista importante y dices, voy a hacer un proyecto de tantos cientos de millones o miles de millones de dólares. ¿Quiénes son mis contrapartes? El secretario de Hacienda, disminuido. La secretaria de Economía, escondida. El secretario de Comunicaciones y Transportes, atrapado en la discusión del aeropuerto. Las empresas productivas del Estado, que mencionaba Soledad, sin planes de negocio, hasta ahora publicado el de Pemex, etc. Entonces, pues, el ambiente para la inversión y la inversión pública muy caída por los recortes, ¿no? Entonces, de esa combinación es de la que hay que salirse y el papel del secretario de Hacienda para eso es muy importante. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a un corte y regresamos. Por si las moscas ya estamos de regreso, hay un personaje, digamos, en toda esta discusión que está tras bambalinas, que es Alfonso Romo. Y Urzúa se hace una pregunta en esa entrevista que es cómo un hombre tan conservador tiene tanto peso en el gabinete. De hecho, hace unos meses leí el libro de López Obrador sobre el FOBAPROA y Alfonso Romo era una de las personas señaladas como quien se había beneficiado de estas, bueno, de la política de Cedillo. En fin, ¿qué podemos decir de Alfonso? No sería la primera contradicción que podemos detectar en el señor presidente. Es sorprendente que haya hecho a Manuel Bartlett miembro de su gobierno. De su gobierno, sí. Y que ahora lo defienda capa de espada diciendo que es un gran abogado, dada la historia que tiene Manuel Bartlett con la izquierda mexicana en particular después de las elecciones de 1988. Y teniendo en cuenta que él fue clave en la elección de Carlos Salinas, que es una de las bestias negras del señor presidente. Yo creo que en el caso de Romo, el presidente encontró una persona que le garantizaba buenas relaciones con el sector privado, pero no estoy segura que Romo tenga buenas relaciones con el sector privado, porque según hemos leído a lo largo del tiempo, su propia carrera dentro del empresariado no ha sido muy brillante, tuvo un fracaso fenomenal y se llevó por delante mucha gente. Y sin embargo llega a ser un hombre con mucho poder dentro del gobierno. Bueno, no entiendo tampoco muy bien por qué. El tema del conservadurismo social no me sorprende. El presidente López Obrador ha demostrado de muchas maneras que él mismo es un hombre con valores sociales muy conservadores. Sus referencias continuas a la religión, no siempre acertadas citas del Evangelio o de la Biblia, sus recomendaciones en relación a que vaya uno a la iglesia y que se ponga uno en manos de Dios. Me recuerdan a un psiquiatra que le recomendaba a sus pacientes, lo primero que hacía era darles pastillas para el calma, y luego les decía, vete a comunicar. Entonces creo que eso para mí ha sido una gran sorpresa. Y no me sorprende que haya cierta coincidencia entre el presidente y Romo en ese sentido. En términos de las posiciones de Romo, pues sí, habría que aclarar. Exacto. Que aclarar qué es lo que ha hecho él para resolver el tema del conflicto de intereses. Porque aún cuando él no tenga mucho que ver, él es el dueño de la casa de bolsa, Véctor. Y creo que siendo dueño, aunque no esté como directivo de esa casa de bolsa, sí tiene injerencia clarísima. No sé qué es lo que debería de hacer, si vender o no vender, o irse de plano al sector privado. Pero sí me parece que dado el discurso del presidente, dado el hecho de que continuamente nos están martillando con la lucha contra la corrupción y el freno al conflicto de interés, no se entiende muy bien por qué uno de los principales funcionarios de este gobierno y una persona tan cercana al presidente esté en una situación muy comprometida en ese sentido. Y eso no hemos tenido ninguna respuesta. Luis, ¿quieres entrarle al tema Romo? Bueno, yo creo que lo más importante es un poco lo que comentábamos. O sea, el parcelar las funciones de la Secretaría de Hacienda y encargarle algunas de ellas a Alfonso Romo crea una tensión con el secretario. Y creo que está relacionado con el hecho de que el presidente en el fondo no quiere un jefe de gabinete. Porque él es el jefe de gabinete. El problema es que el manejar un país del tamaño, de la complejidad de México requiere un esfuerzo colegiado. Y no creo que sea sostenible que los secretarios se enteren de las decisiones del gobierno en las conferencias de prensa mañaneras, que no haya reuniones donde se deliberen los puntos y se tome una decisión de Estado considerando los pesos y contrapesos y los distintos ángulos que tiene. Y esa función la tiene que hacer el jefe del gabinete. No es primer ministro ni sustituto el presidente. Es una cosa solamente de la funcionalidad que debe tener ese puesto. Y lo que le ha pedido el presidente Alfonso Romo es encárgate tú del sector privado. Encárgate de promover la inversión, que son actividades muy importantes, pero que es insuficiente en el esquema de un gobierno funcional. Yo creo que en ese sentido el propio presidente va a tener que hacer una reflexión porque el esquema actual le va a llevar a una incapacidad de ejecución y eso tendrá un costo económico y un costo político en algún momento. En una ocasión me tocó entrevistar a Bejarano y me decía a Bejarano que esa es la forma en que el presidente el observador gobierna, parcelando las funciones y encargándoselas a otras personas y dividiendo un poco y controlando el tema. En la Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno, en las reuniones de gabinete, la presidenta decía, bueno, ahora vamos a ver el sector transporte y en lugar de pedirle al secretario de movilidad que lo hiciera, él leía el reporte. Y luego, ahora es el reporte de seguridad y él lo leía. O sea, sin, digamos, una delegación. Bueno, la Ciudad de México es muy compleja. Pero no es el país. Pero el país es mucho más porque además hay que encargarse no solamente de México, sino de México y las relaciones con el mundo y el desarrollo de la política pública. Como jefe de gobierno de la Ciudad de México tenía responsabilidades de ejecución. Como presidente de la República tiene responsabilidades de formulación de política. Y ahí es donde los choques creo que son más importantes. Arturo Herrera, va a poder, ¿qué retos tiene frente a él? Y es extraño o no, ya me dirá Soledad, que sea parte, digamos, del mismo grupo político que Urzúa. Yo creo que el nombramiento de Herrera se explica porque el presidente se dio cuenta que no podía optar por un funcionario que no tuviera una carrera reconocida, que no pudiera identificarse como alguien confiable. Y era muy importante porque Urzúa, como dijo el propio Herrera, Urzúa era muy querido por los mercados. Entonces, el sucesor de Urzúa tenía que ser alguien por el estilo que también mantuviera la confianza en los mercados. Pero Urzúa es, como dicen, la última bala. Y entonces él tiene una enorme responsabilidad. La pregunta que uno se hace es si el presidente va a escuchar a Herrera como no escuchó a Urzúa. Y la razón por la cual Herrera inspira confianza es porque es muy parecido a Urzúa. Que esta es la ironía de todo esto que está ocurriendo. Entonces, tiene una gran responsabilidad. Él sabe que es una responsabilidad grave y lo ve uno físicamente a la hora de asumir la Secretaría de Hacienda. Con una cara. Sí, no tenía buena cara. No era un niño feliz. Entonces, lo tenía que hacer el presidente porque tenía que calmar a los mercados. Y los mercados respondieron bien al nombramiento de Herrera. Ahora, la pregunta es, ¿lo va a escuchar? Lo voy a escuchar más de lo que no escuchó a Urzúa. Uno espera que sí, porque si yo tengo la sensación de que es la última bala y alguien me decía hace algún tiempo, si te preocupa el primer gabinete, piensa en el segundo. Muy bien. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a un corte y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con Celedad Loeza y Luis de la Calle. Luis, te quería preguntar sobre la reacción de la prensa internacional y en general, ¿cómo ha respondido a la renuncia de Urzúa la opinión pública en otros países? Bueno, el presidente nombró a Arturo Herrera por si las moscas. ¡Exacto! En realidad tendría que estar aquí Luis Herrera por si las moscas. Exacto. La reacción de la prensa internacional ha sido... Dura. Dura, intensa. México ha estado relativamente ausente de la prensa internacional, en parte porque el presidente ha escogido estar ausente del ámbito internacional. Pocas o ninguna entrevista. Las mañaneras son muy locales. Muy locales, sí. El presidente escogió no ir a G20 a presentarse, como lo hubiera hecho, por ejemplo, Lula o incluso Hugo Chávez o Fidel Castro, si los hubieran invitado, hubieran ido encantados. Y los otros presidentes, todos fueron. Entonces, la prensa internacional sí tomó la renuncia de Urzúa como una luz amarilla muy fuerte de algo está sucediendo en México que no es, digamos, conducente a tener una economía que permita hacer esta estabilidad y está atractivo a la inversión. La llegada de Arturo Herrera, obviamente, ayuda en el sentido de que muestra cierta continuidad y tiene un corte muy similar al de Urzúa, con una diferencia importante que Arturo va a ser mucho más vocal en los medios de comunicación para empujar sus ideas e influir a través de ellas al propio presidente. Pero todos los grandes periódicos del mundo, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, The Economist, tuvieron coberturas negativas sobre la decisión de que esto implica un cierto ajuste o crisis por parte del gobierno de Andrés Manuel, aunque desde el punto de vista del presidente, la corrección con Herrera fue rápida y le salió bien, entre comillas, y el presidente piensa ahora un poco al revés, que se quitó un lastre de encima, en el sentido de que él veía las discusiones probablemente con Carlos Urzúa como un obstáculo, y él piensa, lo dijo de hecho en una mañanera, que a Arturo Herrera lo va a convencer más fácilmente. Entonces, los temas que tiene México ahora enfrente y que van a recibir mucha cobertura son uno, el plan de Pemex que ya salió y que tuvo calificaciones no muy buenas. El segundo tema va a ser, por supuesto, la presentación del presupuesto y la ley de ingresos el 8 de septiembre, ahí se va a jugar su prestigio Herrera en cuanto a la conformación de la política económica, y el tercero, la solución del problema de los gasoductos que señaló Carlos Urzúa en su carta. Entonces, en esas tres cosas, y Arturo Herrera, en las tres, es un jugador muy importante. Muy bien. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? ¿En dónde? En México. Porque hay novedades todos los días. Todos los días, sí. En todos los frentes. Bueno, a mí lo que me sorprende muchísimo de este gobierno es que uno de los temas del presidente es la denuncia del neoliberalismo. El neoliberalismo, uno de sus aspectos, uno de sus temas fundamentales era reducir el intervencionismo estatal y darle más espacio al mercado. Me sorprende muchísimo porque todos los días me despierto, leo la prensa y veo que hay una política de desmantelamiento del Estado, de hecho. Sobre todo en términos de cultura, de educación, de investigación, de salud, de ciencia, eso no tiene precedentes. Eso es una discontinuidad histórica sorprendente porque el Estado mexicano, si algo lo distinguía de los Estados latinoamericanos, era justamente ese trabajo, esa labor de impulso a la ciencia, de impulso al conocimiento, que de manera sorprendente un gobierno que se autodefine como de izquierda está abandonando. Es la misma razón por la cual Germán Martínez también renuncia y publica una carta. Yo la verdad es que no entiendo esta política y no solo me sorprende, me asusta, porque es muy fácil destruir instituciones, lo difícil es construirlas. Y yo no sé qué tan adelante, qué tan lejos va a llegar este gobierno en la destrucción de instituciones con esta idea que me parece totalmente exagerada, de que cualquier funcionario público, cualquier persona que recibía un ingreso a cambio de su trabajo de parte del Estado era un corrupto. Y entonces me asusta mucho, porque no sé qué país tenemos por delante. Si en el pasado, si tenemos esa tradición de un Estado intervencionista en áreas muy importantes de la vida social, yo no sé qué podemos prever para el futuro, si es que se sigue con esta política de estar recortando presupuesto y destruyendo instituciones como el CONEVAL, como las instituciones de investigación, la Universidad Pedagógica Nacional, los centros de investigación, el CIDE. En fin, eso son instituciones que se han construido a lo largo de los años con muchos esfuerzos. Con muchos esfuerzos, sí. Y con mucha dedicación y mucho empeño. Yo no entiendo por qué hay este empeño en desmantelarlos. Luis, en materia económica, ¿qué va a pasar los próximos meses? ¿O qué podría pasar? Carlos Urzúa es un socialdemócrata, así se define él mismo en la entrevista. Creo que refleja lo que decía Soledad. En materia económica, la pregunta es si la dicotomía que vemos hoy, en términos de lo que espera el consumidor, el mexicano promedio, que es mucho más optimista que el inversionista. Bueno, me digan, la popularidad de Andrés Manuel Obrador está intacta. Que refleja, está reflejada en esa popularidad. Si eso va a seguir. Los inversionistas creo que difícilmente van a recuperar la confianza en los próximos meses. A lo mejor va a llegar un momento en el que van a tener que, y esa es la apuesta creo que de Andrés Manuel, dicen, tengo que invertir, aunque la situación no me guste porque estoy empezando a perder participación de mercado. Pero la gran pregunta es si va a haber una desilusión por parte del consumidor mexicano, del mexicano promedio, que empiece a haber signos de que no se están creando los suficientes empleos, que no me están llegando las transferencias que antes me llegaba. Bueno, o que me acaban de correr del trabajo. O que me acaban de correr del trabajo, etc. Entonces, creo que eso sí le va a preocupar al presidente. Y la otra gran pregunta, por supuesto, es qué va a pasar en los mercados internacionales en materia de las tasas de interés. La interpretación que hace el presidente de la República en el sentido de que el peso a 19 pesos por dólar se debe a un endoso que hacen los mercados de su acción como implementador de la política económica es falsa. En realidad eso refleja el alto diferencial de tasas de interés. México ofrece la tasa más alta, más atractiva en el mundo y eso hace que el peso esté relativamente fuerte. A un costo muy importante en términos de inversión, de venta de automóviles, del desarrollo de los bienes raíces, que hay que acabar pagando. Entonces, un poco el cambio que requiere el país es, uno, en el sentido de somos atractivos a la inversión, vale la pena invertir en México y entonces tendríamos quizá un crecimiento mayor. Muy bien, pues les agradezco muchísimo que hayan venido a Por si las moscas. Ha sido una conversación muy interesante. Recuerden, aquí en Canal 22, Por si las moscas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!